Hoy estamos aquí para hacer una visita a un lugar donde contaminan, donde hay mucha pobreza y donde las empresas muy ricas avasallan los derechos del pueblo. Así que vamos a ir a hacer ese camino para dar la solidaridad a la gente que vive en este lugar. Estamos saliendo aquí del BNDES, del centro de Río de Janeiro, que fue pensado como el punto de partida, donde salió crédito específico para este emprendimiento. La Bahía de Sepetiba es una zona pesquera, colada en Angra dos Reis, en Ilha Grande, en las zonas turísticas, Paraty, pero como dije, era una zona, de modo general, donde la industria estaba fallida. El gobierno del estado de Río decidió, por diversas razones, transformar, reativar a actividad económica en la zona oeste, pero no por su potencial y por lo que la población de la región tenía y se dispuso, por ejemplo, a pesca artesanal, las actividades artesanales que había ya allí, pero implementó de arriba para abajo, en un sistema extremadamente autoritario, lo que aquella región recibiría. La ThyssenKrupp CSA es una joint venture de la ThyssenKrupp AG, con 70%, en torno de 70%, y la Vale, la mineradora brasileña, una de las mayores mineradoras del mundo, es la mayor de las mineras de ferro del mundo, con alrededor de 30%. Es un modelo de desarrollo que está colocado y este modelo prevé un crecimiento económico a cualquier costo, pero es un crecimiento que concentra recursos, concentra renda y distribuye los costos sociales y ambientales por gran parte de la población. Entonces, este crecimiento está sucediendo al costo de una gran degradación ambiental y de la perda del modo de vida tradicional y de la renda de una serie de familias de la región. Los lucros que están viniendo no están siendo revertidos para acá. Los lucros que están viniendo al costo de una gran parte de la región. Los lucros que están viniendo al costo de una gran parte de la región. ¿Cuándo se está viniendo al costo de una gran parte de la región? Los lucros que están viniendo al costo de una gran parte de la región. Los lucros que están condenados. Los lucros que están viniendo al costo de una gran parte de la región. Yo soy pescador de Abaí Sepitiba y moro en la Pedra de Guaratiba. Soy presidente de la asociación de pescadores y agricultores de la Pedra de Guaratiba. Además de la cuestión del empleo, cuando la empresa comenzó su proceso de hidratación, fue así que el pescador sumió del mar. El fondo de la Bahía, en la región donde los emprendimientos están llegando, incluso el de la CSA, el fondo ya estaba contaminado. Con el proceso de hidratación, la colocó de nuevo este material en circulación y de una forma más cruel, porque una parte de este material fue depositada sobre el mangue. Sobre el mangue, sobre el manguezal. Sobre el manguezal y exactamente el manguezal es el berçario del pecho. Hoy el pecho no se reproduz más, se reproduz mucho menos, ¿no? Nosotros perdemos 70% de nuestra producción. Si no hay pecho en el mar, también no hay pescador. El pescador tiene por característica, el no puede vivir en otro ambiente que no sea el mar. El no puede vivir en otro ambiente que no sea el mar. El no puede vivir en otro ambiente que no sea el mar. El pescador no se adapta en otro... El mar es su hábitat. Elde ins pointed a un allí... Si no hay pecho en etc... El�oza, el fin? A empresa, cuando llegó aquí en el Ríos de Janeiro, la tenia del Marañón. Ellos intentaron construir... que intentaron construir esa siderúrgica en Maranhão, pero ahí hubo una cosa que debería haber sucedido aquí en el río. Toda la sociedad maranhense se unió en torno de aquello. Só que fue un proceso demorado. Ella aprendió como debería agir cuando viesse para el río de janeiro. Ella solo no contaba de llegar aquí y encontrar pescadores como ella encontró, con las características que ella encontró. Nosotros somos de luta. Nosotros somos de luta. Nosotros no nos rendemos fácil. , no nos rendimos así. No nos rendimos fácil. O sea, no nos rendimos fácil. ¡Gracias!